¿Te vamos a discriminar porque cómo se te ocurre no haber nacido hombre cisgénero heterosexual y de preferencia blanco atlético y con un Audi? Es decir, resiliencia sería la fuerza que viene después de la resistencia, la maleabilidad, la ductibilidad en la mitad del caos o en la mitad del desastre. No permitamos que esto que esto nos convierta en animales encerrados, todo lo contrario, utilicemos estos momentos para potenciar toda esa socialización. Nunca me aburro de viajar por dos razones, una porque me sigue encantando la gente que es un poco el motor principal de un gran viaje, al final los sitios también me encanta, pues el otro día crucé las Barrancas del Cobre en Chihuahua y sigo emocionándome cuando voy con la moto y hay un grito muy típico en los vídeos que es el que bonito que me sale de corazón, porque me emociono, pues eso me sigue emocionando, montar en moto, manejar la moto, me sigue emocionando, me gusta como deporte y como afición muchísimo, pero sobre todo me gusta conocer gente, me sigue gustando hablar con gente diferente a mí totalmente. ¡Gracias!